Imprevisto en la tarde. Entonces, les propongo que terminando de ver cáncer, les mando la presentación de tabaquismo y ya ustedes ya la checan y nos veríamos el próximo lunes para el examen. ¿Les parece el lunes a las 10? ¿O lo quieren ver con sus demás compañeros? Yo creo que sí con los demás. Bueno, entonces, hoy vemos cáncer. Al rato les mando tabaquismo, que está súper sencillo. Y me avisan a qué hora nos vemos para el examen. ¿Sí? Bueno. ¿Ven la clase? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ok. Ya no les debemos ninguna otra clase, ¿verdad? ¿Ya se cubrió el temario? ¿Sí? Ok. Bueno, el cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más común desde 1985 hasta la fecha. Si ustedes ven bibliografía antigua, así libros viejitos, van a ver que el cáncer de pulmón no era tan común como cada vez va siendo más. Y es la primera causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Lejos del resto de las neoplasias, el cáncer de pulmón es el más mortal de todos. Y la frecuencia va en aumento en ambos géneros. Ahorita les voy a enseñar unas gráficas. Y del 80 al 85% de los casos corresponden a la estirpe que se llama carcinoma de pulmón de células no pequeñas. ¿Sí? Carcinoma de pulmón de células no pequeñas. El adenocarcinoma superó ya al epidermoide como primer lugar. Hace muchos años igual el epidermoide era el más común en la actualidad ya. En la actualidad el adenocarcinoma es más común en hombres, en mujeres, en gente que fuma, en gente que no fuma. En fin, es la principal causa. Y el tabaquismo es responsable del 90% de los casos. Fíjense, para ponerles un ejemplo. La incidencia en un solo año es de alrededor de 9,000 casos diagnosticados cada año. Y de esos que se diagnostican en un solo año, 8,000 mueren el mismo año del diagnóstico. Y esto se debe principalmente a que se diagnostican en etapas muy avanzadas de la enfermedad. De manera que el cáncer de pulmón mata a más gente que si sumamos toda la población que tiene cáncer de mamá con toda la población que tiene cáncer de próstata y la sumamos con toda la población que tiene cáncer de colon y recto. Un solo tipo de neoplasia, la de pulmón, mata a más gente que tres tipos de neoplasias diferentes juntas. Entonces es sumamente indispensable la detección oportuna y la prevención para evitar complicaciones que tengan un desenlace de pata. Fíjense, aquí tenemos en la, son dos tablas, en la parte de arriba tenemos los casos nuevos estimados por año. Si se fijan, tanto en hombres como en mujeres, es el segundo diagnóstico en cuanto a neoplasia se refiere. Pero abajo tenemos los, las muertes estimadas por año. Y tanto en hombres como en mujeres, el cáncer de pulmón y bronquios es la causa número uno de muerte de todos los diferentes tipos de neoplasias que le pueden dar al individuo. ¿Qué ha pasado con los hombres a lo largo de muchos años? Fíjense, esta gráfica va desde los años 30 hasta principios de los 2000. Y estos son diferentes tipos de cáncer, cada colorcito los ejemplifica, fíjense, el cáncer de colon y recto se ha mantenido estable, el cáncer de próstata de pronto tuvo un pico por ahí de los 90 y luego volvió a bajar. El cáncer de estómago es el que más, más ha tenido mejoría en cuanto a la supervivencia conforme van pasando los años, gracias a que se hacen endoscopias de tubo digestivo, se ha detectado helicobacter pylori, se le da tratamiento, se utilizan inhibidores de la bomba de protones. Entonces todo esto ha ayudado para que la incidencia del cáncer de estómago vaya disminuyendo conforme va pasando el tiempo. El problema con el cáncer de pulmón y bronquios es que si se fijan va en aumento y esto es gradual y es proporcional al incremento en el tabaquismo. Si el individuo se estresa empieza a fumar y si empieza a fumar empieza a darle más cáncer. Entonces fíjense qué pasó por aquí en los años 30, la Segunda Guerra Mundial y luego la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam en los años 60 y los hombres seguían fumando, 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 fumando hasta que llegamos a los años 80. Y en los años 80 se dio una fuerte advertencia para que la gente dejara de fumar porque fue hasta entonces cuando se publicaron en diferentes medios de comunicación que el cáncer estaba estrechamente relacionado con el tabaquismo. ¿Qué pasó con los hombres? Pues se asustaron, empezaron a dejar de fumar y la gráfica fue bajando de manera progresiva conforme han ido pasando los años. Sí, ese es el comportamiento que ha tenido en los varones. Ahora, ¿qué es lo que ha ido pasando con las mujeres? Si se fijan igual aquí, pues hay diferentes tipos de neoplasia, el cáncer de mama en los últimos años ha ido disminuyendo gracias al uso de la mastografía, al uso del ultrasonido, colon y recto ha ido disminuyendo, el CACU, el carcinoma cervicouterino, fíjense súper bien, gracias al papá Nicolau que es el método de detección oportuna. ¿Y qué pasó con el cáncer de pulmón? Bueno, pues pasó los mismos periodos de tiempo, ¿no? La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, no pasó nada y llegaron los años setentas. Y en los años setentas del siglo pasado vino la liberación femenina y la mujer quiso ser igual que el hombre y entonces decidió que tenía que fumar igual que el hombre para ser igual que el hombre, ¿no? Y les empezó a dar cáncer igual que a los hombres. El problema con las mujeres, pese a que no parece ser tan devastador como en el caso de los hombres, que es un pico gigante, aquí dices, ah, pues no es mucho mayor que el resto de las neoplasias. Sin embargo, esto es una meseta. No se comporta igual en las mujeres que en los varones. Es una meseta y en los últimos años ha tendido a elevarse. Y esto es porque las mujeres adquieren el hábito tabáquico antes que los hombres alrededor de la secundaria. Y para que una mujer abandone el hábito tabáquico es sumamente difícil porque interfieren factores estéticos, ¿no? De que puede engordar. Es lo primero que pasa cuando alguien deja de fumar. Sube de peso. Y las mujeres prefieren estar más placas que a los hombres. A los hombres de pronto llega un momento en el que no les importa tener pancita, ¿no? Pero a la mujer es muy dada la estética y ese es el problema. El problema es que tenemos nosotros como personal de salud la obligación, independientemente de que decidamos nosotros fumar o no, aunque nosotros decidamos fumar, tenemos la obligación de advertirle a la gente que no fume porque esto es una situación terrible para quien la padece, ¿no? Entonces, sean el especialista que lleguen a ser, es importante decirle a la gente que no fume. Y bueno, ¿cuáles son las causas de cáncer de pulmón? Pues es multifactorial, ¿no? Bien, interfieren muchísimos factores y esa es una de las razones por las cuales, pues, aún no tiene cura. Fíjense, hace muchos años era una enfermedad de viejitos. Ah, pues, ¿qué importa que fume? De algo me tengo que morir. El problema es que la gente se está exponiendo cada vez más a edades más tempranas del tabaquismo porque los papás les fuman encima a los niños desde que son bebés. Tus amigos te fuman encima, ¿no? El tío, la tía, la mamá, el papá, los amigos, todo el mundo te está fumando encima. Y si a eso le añades todo el resto de los factores, pues, desde edades muy tempranas estás sometido al efecto carcinogeno del tabaco. De manera que ahora en la actualidad hay gente de la edad de ustedes, 20, 22, 24 años, con cáncer de pulmón en estadio clínico 4, cosa que antes no existía. El estilo de vida, hace muchos años no teníamos tantos coches en general, ¿no? Y no había tantos medios de transporte automatizados. En la actualidad ya nadie camina, ya nadie hace ejercicio, ya todo el mundo es más obeso, más sedentario. Y eso también ha favorecido el desarrollo de muchas neoplasias, incluyendo el cáncer de pulmón. La contaminación ambiental. Vivimos en una de las ciudades más contaminadas del planeta Tierra. Y la contaminación solita, solita por sí mismo, el aire que estamos respirando todos los días, es factor de riesgo para cáncer de pulmón en 2% de la población. Esas son las ciudades. Y a lo mejor tú piensas, bueno, pues en el campo la vida es más tranquila, no pasa nada, no hay contaminación. El problema es que la gente en el campo cocina con humo de leña, carbón y petróleo. Y todo ese humo se respira y todo ese humo es carcinógeno también. Los químicos, lo que todo lo que te comes, todo lo que vas a la tiendita, todo, todo tiene químicos, ¿no? Tus Twinkie Wonder y las donitas y las papas y el no sé qué, todo tiene químicos. Bueno, voy a comer mazana. Voy a comer comida orgánica. Bueno, pues orgánica entre comillas, porque tú no sabes qué cosa le inyectaron a la vaca, al puerco, al pollo para hacerlo más grande, con más carne, más jugoso y entonces brinda más, ¿no? Todos los químicos que les inyectan a los animales, los fertilizantes, los pesticidas, todo eso con lo que riegan las cosechas, todo, todo tiene químicos. El tinte de tu cabello, el maquillaje, el gel que te pones para peinarte, todo, estamos rodeados de químicos. Y entonces el punto es que si vas sumando un factor de riesgo más otro, más otro, más otro, más otro, y tienes factores genéticos que predispongan al desarrollo del cáncer de pulmón, pues se va a detonar. Y como nadie sabemos cuál es nuestro material genético, pues todos tenemos el mismo riesgo. El gas radón, el gas radón es un gas que se encuentra en el subsuelo, en lugares principalmente donde el suelo es de tipo volcánico. Entonces, el gas radón es un carcinógeno. En Estados Unidos aíslan las casas, ya saben que les gusta mucho tener sótanos en las casas, aíslan los sótanos con plomo para evitar que el gas radón suba a través del subsuelo, a través del sótano, hacia el resto de la casa. Se dice en general que para que el ser humano esté libre del efecto carcinógeno del gas radón que está en el subsuelo, tendría que ir por arriba de un tercer piso. Y entonces, pues imagínense, ¿no? En la Ciudad de México, ciertamente no hay gas radón por todos lados en el planeta. Dijimos que era suelo volcánico. Entonces, en la Ciudad de México, ¿cuáles son los tres sitios, los tres, antes se llamaban delegaciones, ¿no? Ahora se llaman alcaldías. ¿Cuáles son las tres alcaldías que creen ustedes que tienen más gas radón en el subsuelo? Coyoacán, podría ser. Coyoacán, Iztapán. Coyoacán, la UNAM está hecha por un poquito de piedra volcánica. Entonces, toda la UNAM está hecha de, tiene residuos de uranio. Y eso es un producto, el radón es un producto de degradación del uranio. Ajá. Coyoacán, ¿qué otra? Lalpan. Lalpan. Y Xochimilco. ¿Álvaro Obregón? Xochimilco. No, Xochimilco. Xochimilco tiene un montón de campo donde siembran, ¿no? Campesinos. Y todo eso se trae a la ciudad. Y todo eso nos lo comemos. Entonces, imagínense, para estar libres del efecto carcinógeno de todas las cosas anteriores, pues tendrías que irte a vivir como a otro planeta, ¿no? Y además, el tabaquismo. El tabaquismo, ya habíamos comentado, que es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. De todos los anteriores que acabamos de mencionar, el tabaquismo es el único que puedes decidir no, no, en el que puedes decidir no participar. Es el único de todos los demás que sí está en tus manos el decir, no, no quiero fumar. Y todos los demás son imposibles de controlar. Entonces, el punto es que entre menos factores de riesgo tenga la gente, menos probabilidad para desarrollar cáncer de pulmón va a tener. Entonces, los fumadores tienen un riesgo 20 veces mayor con respecto a los no fumadores para desarrollar cáncer de pulmón. Y el riesgo incrementa con la duración, o sea, con la cantidad de años que has fumado, con el número de cigarrillos, cuantificado en índice tabáquico, y con la edad de inicio. Pero hay, hace muchos años, ¿cuál es el índice tabáquico que nos ayuda, que es un factor de riesgo para desarrollar EPOC? Creo que es a partir de 20. No. No 20. ¿10? 10 paquetes año para EPOC y para cáncer, 20 paquetes año. Eso es lo que van a leer ustedes en los libros, ¿sí? Pero en realidad, en fechas actuales, muchos autores proponen que es mucho más importante la cantidad de años que has fumado, más importante que la cantidad de cigarros, por ejemplo. Es un viejito de 75 años que llega a su consulta. Y dice que sólo se ha fumado un cigarrito al día durante toda su vida desde los 13 años de edad. ¿Qué índice tabáquico tiene? A ver, saquen sus calculadores. Me repite nada más la edad del paciente, por favor. 75 y empezó a los 13. Un cigarrito al día. 0.65 ni siquiera tiene un paquete año ¿no? o sea casi no fumó, entonces no tiene factor de riesgo para cardiopatía isquémica no tiene factor de riesgo para EPOC, no tiene factor de riesgo para cáncer, eso dicen los libros ¿no? pero ahora díganme ¿cuántos cigarros se fumó durante toda su vida? ¿cuántos? yo sí, ya hiciste la cuenta ya te vi es 23.725 tendríamos que ser nosotros muy ilusos como para pensar que realmente 26.000 cigarrillos no le van a provocar ninguna enfermedad entonces hay autores que proponen que la edad de inicio temprano antes de los 13 años y el tiempo de exposición, muchos años de fumar es lo que favorece el desarrollo de cáncer más que la cantidad de cigarros a los que has estado expuesto en todas las neoplasias hay una clara relación entre que tú dejas de fumar y que desaparece el riesgo el factor de riesgo para la neoplasia por ejemplo si yo fumara y hoy dejo dejo de fumar hoy mismo dentro de 10 años mi factor de riesgo para carcinoma de vejiga es igual a 0 hasta dentro de 10 años el problema es que con cáncer de pulmón eso nunca sucede una vez que uno empieza a fumar el factor de riesgo va disminuyendo de manera progresiva conforme van pasando los años pero jamás llega a la basal el riesgo está latente el resto de tu vida eso es lo que explica cuál es la razón por la cual muchos muchos pacientes hoy tienen cáncer cuando hace 30 años dejaron de fumar y esto que nos deja como lección que es importante no empezar el tabaquismo porque nadie sabemos si nosotros vamos a hacer de esos entonces esto se los explico para que ustedes a su vez luchen para que la gente que los rodea deje de fumar en México del 70 al 85% de los casos tienen como causa principal en la asociación al tabaco entonces todas estas muertes podrían prevenirse ¿qué sucedió con las industrias tabacaleras cuando surgieron las publicaciones en contra del tabaquismo? pues obviamente no quieren perder entonces en los años 50 del siglo pasado aparecieron los filtros en los cigarrillos y ellos comentaban que la condensación de los químicos en el filtro del cigarrillo del tabaco va a detener a los carcinógenos entonces que no importaba ya si fumaban siempre y cuando fumaran cigarrillos con filtro ¿qué es lo que pasa? si han visto los cigarros sin filtro ¿conocen cigarrillos sin filtro? son los faritos son así como chiquitos ¿y la gente cómo agarra el farito? no doctora no los conozco un cigarro normal se agarra así ¿no? y los faritos los agarran así porque quema precisamente porque no tiene filtro y bueno son chiquitos así ¿no? entonces la gente le da el golpe si saben que es dar el golpe uno inhala y entonces hace que pase el humo hacia los pulmones porque hay quienes fuman así ¿no? de que lo tienen en la boca y lo sacan luego luego eso es no dar el golpe eso nomás te favorece desarrollo de cáncer de cabeza y cuello pero para que el paciente desarrolle otros tipos de neoplasias le tiene que dar el golpe para que se vaya a los pulmones y de ahí se distribuye a todo el organismo el humo entonces los faritos ¿cómo los fuman? así y les dan un golpe chiquito pero ¿qué tal las mujeres que fuman Benson que son así de ese tamaño mentolados y light ¿no? así 20 centímetros de cigarrillo no estoy exagerando pero si son más largos pues tienen filtro saben a mentol o saben a chocolate o saben a otras cosas y entonces ¿qué es lo que hace la gente? le da un súper golpe así súper profundo y entonces ¿para qué sirvió el filtro? pues para nada porque la gente compensa la inhalación aumentando la profundidad de las inhalaciones entonces es hacerse tonto fumar cigarrillos con filtro pensando que eso te va a proteger del cáncer de pulmón doctora y por ejemplo no sé si cuenta lo mismo para los puros a los puros no se les da el golpe ¿nunca han tenido un puro en la boca? a los puros no se les da el golpe porque es así súper fuerte así es que bueno yo la verdad no sé de fumar pero es que yo sí me ha tocado ver gente luego cuando cuando vas en el zócalo que compran la gente sus puros y les da el golpe y justamente así como de no sé cómo no sé cómo cómo sale el humo que si se siente bueno como fumadora pasiva si se siente diferente el golpe es la ignorancia en su máxima expresión fumar un gol un puro y darle gol el golpe es no saber qué demonios está haciendo hasta para eso fíjate yo no sabía que había gente que le daba el golpe no a los puros no se les da el golpe a mí sí me tocó ver y le digo que iba yo pasando y como fumadora pasiva pues el humo y sí yo sentía que me estaba ahogando entonces por eso le preguntaba porque no sé no debería de ser te digo es la ignorancia en su máxima expresión ¿no? fíjense cómo es importante educar a la gente hasta para cosas tan o tan 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 cotidianas que deberían de ser obvias a los puros no se les debe de dar el golpe no es este pues no están diseñados para eso de manera tradicional y el puro para lo que para lo que representan factor de riesgo es para carcinomas de cabeza y cuello bucofaringios principalmente el tabaquismo pasivo es considerado causa de cáncer de pulmón desde 1981 aumenta un 30% el riesgo de desarrollar cáncer para el no fumador para el fumador pasivo si se expone constantemente a fumadores activos y es un promedio causa un promedio de alrededor de 3 mil muertes al año solamente en Estados Unidos de manera que si ustedes quieren a sus amigos o a sus hijos o a la gente que los rodea no les fumen encima porque les están regalando un 30% de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es más o menos común que que de pronto el que fumó toda la vida es el marido y la que llega por cáncer de pulmón es la mujer que convivió con el marido que nunca fumó pero olió todo el cigarrillo que le fumó el marido encima entonces si aman a alguien no le fumen encima hay otros factores de riesgo para el desarrollo de cáncer la dieta en general si es alta en vitamina E sobre todo que es antioxidante frutas vegetales carotenos todo eso representa un factor de protección en contra del desarrollo de cáncer pero tendríamos que tener una dieta sumamente sana la exposición ambiental acuérdense que todos los polvos inorgánicos son factores de riesgo sobre todo aquellos de los cuales hemos hablado más el asbesto sobre todo y además si el paciente está dedicado ya se acuerdan a ser electricista o plomero o todas estas cosas que cambian las balatas y por su labor tiene que estar expuesto al asbesto y además fuma pues potencia el efecto carcinógeno de las dos situaciones la radiación ionizante toda la radiación favorece el desarrollo de cáncer entonces es importante que no soliciten estudios de imagen que no estén bien indicados todas las radiografías todas las tomografías todos esos estudios de imagen que soliciten que no están bien justificados son un factor de riesgo para sus pacientes y el radón que les decía hace rato enfermedades pulmonares concomitantes la EPOC es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y algunas otras enfermedades sobre todo las fibrosantes las que provocan cicatrices en los pulmones también podrían ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón como por ejemplo el paciente que tiene secuelas de tuberculosis los pacientes que tienen neumopatías intersticiales difusas también podrían ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón si la contaminación ambiental ya les dije que está relacionada estrechamente con el desarrollo de neoplasias hasta en el 2% de los pacientes sin que tengan exposición a otras cosas la contaminación del aire dentro de las casas sobre todo en aquellos lugares donde cocinan con humo y de leña carbón o petróleo y que no están bien ventiladas todo ese humo se queda ahí circulando durante mucho tiempo y se está inhalando y se exhala y se inhala y se exhala y es un factor de riesgo para cáncer infecciones por el perdón son mis perritas infecciones por el virus de papiloma humano no nada más se relacionan con el desarrollo de cáncer cérvico con el desarrollo de otras neoplasias como el cáncer de pulmón entonces es importante que todos 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 estén vacunados ¿sí? hombres y mujeres no nada más las mujeres hombres y mujeres todo el mundo tendría que estar vacunado contra el papiloma y factores propios del hospedero genéticos mutaciones puntuales hormonales de pronto hay receptores de estrógenos asociados al desarrollo de cáncer de pulmón entonces es súper importante evitar a toda costa disminuir los factores a los cuales nos exponemos entonces ¿y desde cuándo tiene cáncer mi marido doctor o doctora? doctora súper común esta pregunta ¿no? todo sucede con una sola célula que al principio era sana y esta célula sana se expuso a factores carcinógenos ¿no? a factores exposicionales carcinógenos y entonces todavía no es cáncer pero sufrió ya una primera mutación y esa célula mutada se dividió en dos y el paciente se siguió exponiendo a factores exposicionales ¿no? y surgió una segunda mutación y siguió exponiéndose y surgió una tercera mutación y así sucesivamente hasta que finalmente sale la primera célula maligna y esa primera célula maligna se divide en dos células malignas y cada una de esas dos en otras dos y así sucesivamente de manera que ¿cuándo empezó esto? no es reciente sucedió hace muchísimos meses o muchísimos años ¿no? porque cuando llegan los pacientes al diagnóstico de cáncer de pulmón generalmente suele ser una enfermedad muy avanzada ya tumores muy grandes o incluso con metástasis y todo surgió de una primera célula que sufrió varias mutaciones a lo largo de muchos años entonces la célula pasa por varias etapas la célula alterada pasa por un periodo de hiperplasia y luego pasa por displasia y luego pasa a un carcinoma in situ en donde el carcinoma in situ está en la membrana basal no la ha penetrado de manera que si se reseca es potencialmente curable pero casi nadie llega en esa etapa de manera que el paciente pues sigue progresando y llega a un periodo de cáncer invasor en donde ya penetró la membrana basal y ya se puede diseminar a otros sitios y dar por ende el desarrollo de metástasis si a ver díganme cuál es el primer sitio intratorácico a donde da metástasis el cáncer de pulmón es para los hacia los mediastinales es en donde se se disemina y puede llegar a generar creo que es hacia los nódulos sub o sub claviculares o se va a estómago no 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 si se va hacia los ganglios del mediastino y hay 14 estaciones ganglionares se las voy a enseñar al ratito o sea 14 lugares diferentes dentro del mediastino a donde puede dar metástasis una vez que sobrepasa los ganglios mediastinales tiene potencial para viajar por vía hematógena a distancia hacia otras zonas del cuerpo cuáles son los cuatro sitios a donde tenemos que ir a buscar metástasis del cáncer de pulmón extratorácicas cuatro sitios cuáles son el cuello no cuello a donde próstata no próstata Fernanda a donde puede ser mamá no mamá no y los hombres entonces ya la libraron no los hombres también pueden tener pues sí claro pero no me han dicho ni uno de los cuatro sitios donde hay metástasis de cáncer de pulmón extratorácicos puede ser cerebro sistema nervioso central es uno que otro hígado y páncreas hígado muy bien ¿qué otro? páncreas no páncreas hueso corazón hueso muy bien esqueleto ¿qué otro sitio? riñones glándulas suprarrenales Diego cerquita cerquita ¿sí? son los cuatro sitios a donde hay metástasis de cáncer de pulmón y obligadamente tenemos que ir a buscar esos cuatro sitios sistema nervioso central cerebro hígado hueso y glándulas suprarrenales son los cuatro sitios a donde hay que ir a buscar metástasis del cáncer de pulmón entonces ¿cómo se clasifica histológicamente el cáncer de pulmón? se divide en dos grandes grupos cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas y el que se subdivide en estirpes histológicas es el de no pequeñas y se dividen adenocarcinoma carcinoma epidermoide y carcinoma de células grandes de todas esas estirpes la más común es el adenocarcinoma ¿sí? ¿el cpcnp ¿ese es el de células grandes? no, 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 no carcinoma fíjense bien no es lo mismo células grandes a células no pequeñas se llama carcinoma de pulmón de células no pequeñas y carcinoma de pulmón de células pequeñas y una variante del no pequeñas es el de células grandes ¿sí queda claro? esto es súper importante ¿eh? y doctora una disculpa no, no está bien qué bueno que preguntas para que no se queden así con el con el error como fumar puro y darle el golpe o sea doctora que un un adenocarcinoma puede ser derivado de cualquier tejido no ¿qué significa adeno? de glándula eso de cualquier tejido glándula ok pero puede ser puede haber adenocarcinoma en muchos órganos siempre y cuando el tejido sea glándula y los epidermoides son de tejido escamoso el epidermoide de hecho un sinónimo es escamoso epidermoide o escamoso eso sí son sinónimos gracias sí bueno entonces ¿qué tenemos que hacer para hacer el diagnóstico de un paciente con cáncer de pulmón? pues tenemos que hacer una historia clínica muy detallada buscando factores exposicionales ambientales signos síntomas de la enfermedad tanto locales como a distancia y una excelente exploración física porque el cáncer de pulmón puede tener metástasis a otros sitios y dar o diferentes tipos de manifestaciones entonces hay que hacer un buen interrogatorio una buena exploración física y se debe de hacer un complemento con estudios de imagen con una radiografía de tórax pero acuérdense que es indispensable tener una imagen lateral para tener por lo menos dos dimensiones y de manera ideal un buen punto de partida es una tomografía computada de tórax y de abdomen porque de una vez vamos a ir a buscarle metástasis al hígado y a las glándulas suprarrenales si es que nuestra sospecha es muy fuerte ¿sí? pero además los síntomas les había yo dicho que el problema con el cáncer de pulmón es que siempre se descubre en etapas muy avanzadas y esto obedece a que no da síntomas hasta que está muy avanzada la enfermedad entonces del 75 al 90% de las ocasiones los pacientes son asintomáticos de forma inicial y suelen ser descubrimientos incidentales por eso es súper importante el seguimiento con estudios de imagen y los síntomas casi siempre son secundarios a retraso en el diagnóstico miren acá están los síntomas principales tos en el 17 al 21% de los casos hemoptisis dolor torácico disnea dolor extratorácico anorexia y pérdida de peso y disfonía fíjese que como manifestación inicial solamente entre 17 y 21 pacientes de cada 100 van a manifestar los síntomas y van a ir disminuyendo en porcentaje conforme se van presentando la tablita todo lo contrario ocurre cuando se trata de un paciente en estadio avanzado cuando se trata de un paciente en estadio avanzado todos tienen todos los síntomas floridos pero de lo que se trata es de tratar de salvarle la vida a la gente si si descubres el cáncer en una etapa avanzada pues ya nada más va a quedar paliarlo aminorar su dolor no pero ya no le vas a salvar la vida entonces es muy importante tratar de hacer diagnósticos oportunos y sobre todo prevenir el desarrollo de cáncer ¿ya lo copiaron? sí doctora bueno fíjense ¿qué síntomas va a provocar el cáncer? se dividen en dos grupos los efectos locales del tumor y los efectos secundarios a la extensión a otros órganos los efectos locales producidos por el tumor pueden ser tos expectoración hemoptisis fiebre disnea dolor torácico y los efectos por extensión del tumor suelen ser parálisis del diafragma por afección a qué estructura al nervio frénico al nervio frénico disfagia por compresión del esófago disfonía por afección a qué estructura nervio laringeo nervio laringeo recurrente pueden tener derrame pleural y desarrollar hasta un tamponade incluso debido a un derrame pericárdico acumulación de líquido en las erosas pueden tener o podrían tener el síndrome de vena cava superior ¿cuáles son las manifestaciones del síndrome de vena cava superior? reflujo eritema formación colateral de corásicas edema de edema de la cara que tiene el nombre de edema en lans y no tiene el nombre es clavina y es edema en cara y en miembros superiores y la infurgitación y la infurgitación yugular o pueden tener síndrome de horner ¿en qué consistía el síndrome de horner? tosis palpebral tosis miosis miosis anidriasis anidriasis anidrosis miosis tosis anidrosis ¿no? y a veces en octalmos ¿sí? y ese síndrome de horner en pulmón ¿dónde les dije que se localizaba? el sitio anatómico donde se tiene que localizar ¿el lóbulo superior? muy bien wow lóbulos superiores para que haya un síndrome de horner forzosamente tienen que estar afectados los lóbulos superiores ¿y cómo se llama el tumor que lo provoca? tiene un epónimo ¿cómo se llama? el tumor del lóbulo superior de pancoast muy bien pancoast pancoast ¿sí? ok entonces ¿en quién tenemos que tener sospecha de que tiene o puede tener cáncer de pulmón en todo paciente mayor de 45 años o que tenga un índice tabáquico ya no de más de 20 paquetes años sino de más de 10 paquetes años o bien que haya iniciado el tabaquismo a una edad temprana antes de los 13 años que tenga síntomas respiratorios todos los que mencionamos anteriormente que no sean explicados por otra enfermedad esto quiere decir ya descartaron hipoca asma bronquiectas abscesos ya saben que no tiene nada ninguna otra cosa pues a lo mejor tiene cáncer ¿sí? hay que tenerlo en cuenta y que tenga otros factores exposicionales y laborales a las de esto a polvos inorgánicos lo que ya saben ¿de acuerdo? que haga algo con humo de leña carbono petróleo pero además tenemos que tener sospecha en pacientes asintomáticos con radiografías de tórax anormales como esa a ver vamos a ver si me han hecho caso en el transcurso de estas semanas que tenemos de conocernos díganme por qué estoy diciendo que esa radiografía de tórax es anormal tiene un un hallazgo que nos hace pensar que pudiera tener cáncer de pulmón generalmente uno de cada grupo lo ve y a veces ninguno a ver quién tiene ojos de radiólogo que le ven tiene como dos zonas radiolúcidas no es parte de la técnica no no es eso sigan opinando puede ser la disminución de la ay perdón dime jessy primero sam a ver sam el corazón está en gota sí pero es patológico a ver jessy es que según yo no es normal pero hay una disminución de la atenuación pulmonar en las bases superiores entonces en las bases superiores en las ápices 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 perdón disculpen me confunde ápices una disculpa según yo eso no es normal están lúcidos pero eso no es la patología a ver quién más opina se ve un patrón reticular pero no es la patología Edith quién más opina o se dan por vencidos como líneas radiopacas cerca de los cilios ¿no? yo veo en el emitor a la izquierda ¿qué ves en el emitor a la izquierda? como una o sea algo que se ve atrás de los vasos se ve como algo de de ¿esto? ah no es una imagen compuesta ay ya le andaban a ti es una en el izquierdo y se ve como atrás de las costillas en lugar de algo al revés de las costillas como hacia abajo no sé si me explico ¿cómo hacia abajo? ajá al lado ajá no ¿abajo? abajo eso se ve como sí ahí está nuestra ganadora Evelyn ha ganado el premio de hoy que sería una paleta si nos pudiéramos ver muy bien Evelyn tiene este paciente un nódulo pulmonar solitario justamente Evelyn tiene ojos de radiólogo ahí le traigo el acercamiento porque siempre me dicen no se ve nada no sé qué ahí está el acercamiento y aquí está la tomografía ahí está el nódulo pero ¿cómo fue que solicitaron la tomografía? pues porque alguien forzosamente tuvo que haber visto el nódulo una tomografía no es un estudio que se solicite de manera indiscriminada entonces ¿qué es importante de esta diapositiva que les quede de recuerdo para siempre? que es importante ver de forma detallada todas las radiografías de tórax porque si no se pasan los diagnósticos una de 27 vio el nódulo ¿sí? y ahorita lo vamos a traer a colación cuando veamos etapificación entonces ¿cuál es el método inicial para el abordaje diagnóstico del cáncer de pulmón? pues la radiografía de tórax siempre la PEA junto con la lateral ¿por qué? pues porque es accesible es barato está disponible en todos lados ¿sí? lo malo de la radiografía de tórax es lo que acaban de ver la sensibilidad y la especificidad son sumamente bajas y el hecho de que tú no veas nada no necesariamente significa que no tiene ninguna enfermedad es muy útil sobre todo para el seguimiento de manera comparativa en los pacientes que son fumadores crónicos pues que se hagan una radiografía al año para ver que no haya alguna alteración y hay diferentes grupos de manifestaciones radiológicas aquellos tumores que afectan la región del hilio aquellos que afectan al parénquima pulmonar como tal y aquellos que afectan las estructuras intratorásicas extrapulmonares me refiero a la pleura me refiero al mediastino me refiero al pericardio y hay seis patrones radiológicos principales y la superposición entre ellos es bastante frecuente entonces les voy a enseñar una diapositiva de cada patrón para que más o menos vean a qué me refiero cuando nosotros escuchamos tiene cáncer lo primero que nos imaginamos es una bola y no necesariamente fíjense este paciente tiene obstrucción de las vías aéreas que ven en el hemitórax derecho descríbanme los hallazgos pues tiene un patrón reticular según yo bueno yo lo veo reticular incluso creo que pequeños se ven muchos tres vallas de acá porque es la arteria pulmonar que se ve mucho es normal ver la arteria pulmonar del lado derecho así no no porque se ve en esta radiografía porque hay un aumento de las presiones no porque es porque se ve tan prominente hay algo del otro lado que le está empujando hay algo del otro lado que está jalando el mediastino aquí no se ve la silueta cardíaca entonces tú ves más las pulmonares porque no no hay no está la silueta cardíaca que habitualmente te llamaría la atención ¿sí? ¿qué otra cosa les llama la atención en el hemitórax derecho? se encuentra como una masa con centro radio opaco no radio opaco bueno es una masa con bordes bien limitados una masa es algo sólido ah bueno no sé pero se ve como un circulito se ve como como si fuera el signo de la canasta ¿no? no no es una como una cavitación esto Ivette es una cavitación es una imagen lúcida eso es lo que quería decir Evelyn es una imagen lúcida en el óvulo superior derecho redondeada bien delimitada por una pared gruesa justo lo que dijo Ivette es que se trata de una caverna tiene una caverna y además fíjense esta raya blanca gruesa que se ve en el lápice es la pleura que está engrosada solo en el lápice eso se llama casquete pleural cuando la pleura está engrosada solo en el lápice se llama casquete pleural y cuando se asocia a una caverna pensamos que es debido a secuelas de tuberculosis entonces este paciente tiene secuelas de tuberculosis como enfermedad de base pero además fumada y entonces ¿qué hallazgos se encuentran en el hemitor árax izquierdo? hay un aumento en la condensación o sea bueno yo así de cierta no puedo saber ah perdón atenuación sí perdón aumenta la atenuación muy bien ¿qué más? es como una estructura delimitada con bordecitos en la parte sub es una estructura bien delimitada con bordes lobulados esta es un aumento en la atenuación ¿no? lobulada este es un tumor ¿y qué está provocando ese tumor chicos? ya les dije que está retrayendo el mediastino ¿sí? y está ocuacificando dos terceras partes del hemitorax y psilateral está provocando una atelectasia de la língula por eso no se ve el perfil izquierdo del corazón ¿y qué otra cosa está provocando? ¿qué es esto? este tubo negro que se ve aquí pues el atraque está como aplastada bueno está retraída la tráquea está retraída justamente fíjense esta raya blanca gruesa que abarca toda la periferia del hemitorax es exactamente lo mismo que veíamos en el lápice del otro lado cuando la pleura está gruesa solo en el lápice se llama casquete pleural y se asocia a tuberculosis cuando la pleura está gruesa en todas las circunferencias se llama pachypleuritis y puede ser por muchas causas un empiema un hemotórax tuberculosis o metástasis de cáncer a la pleura ¿sí? eso se llama pachypleuritis entonces ¿qué es lo que está provocando este tumor? pues está obstruyendo las vías aéreas un bronquio por lo tanto la consecuencia es una atelectasia entonces esa es una forma de presentación otra forma de presentación son los nódulos mande una pregunta a ese paciente cuando llegó ¿qué síntomas tenía? o más o menos a ver pláticamente ¿qué síntomas podría haber tenido si tiene una obstrucción de un bronquio? pues tendría disnea este tendría dolor torácico ajá fiebre tal vez expectoraciones tal vez tampoco tos y podría tener hemoptisis porque el tumor los vasos sanguíneos de neoformación del tumor se rompen y el paciente tose sangre ¿sí? eso serían sus manifestaciones ok gracias aquí tenemos radiografías de dos pacientes que tienen nódulos pulmonares aquí tenemos la PA en donde solamente gracias a la PA sabemos que está en el hemitorax derecho pero gracias a la lateral podemos ser más específicos díganme en qué segmento en qué lóbulo y en qué segmento está aquí está ay no sé si esté bien pero según yo es en el lóbulo superior casi casi bueno por ahí lo veo porque está como no es el lóbulo superior porque el lóbulo superior en el hemitorax derecho es todo esto el lóbulo inferior al corazón es el lóbulo inferior se acuerdan que la distribución anatómica del lóbulo inferior es una pirámide así en qué segmento del lóbulo inferior está en el superior muy bien Edith en el superior del inferior y aquí tenemos otro nódulo que está en el hemitorax izquierdo y gracias a la lateral lo estamos viendo ahí en esta zona díganme que el lóbulo es el afectado ahora sí el lóbulo superior ahora sí el lóbulo superior no el medio porque el pulmón izquierdo no tiene el lóbulo medio pero sí tiene língula ¿sí o sí? bueno otra forma de presentación es la hipertensión arterial pulmonar y los infartos pulmonares un paciente con cáncer podría debutar con un cuadro como si fuera de tromboembolia pero tú le buscas trombosis en miembros pélvicos y no la encuentras y sin embargo va a tener las mismas manifestaciones que la tromboembolia solo que en este caso es alta la probabilidad de que el coágulo no sea de sangre sino de células tumorales y la imagen va a ser igualita al de una tromboembolia hipertensión pulmonar fíjense la pulmonar derecha está súper gruesa súper visible precisamente por embolismo pulmonar tumoral ¿sí? y se va a manifestar igual taquicardia taquitnea disnea son los principales tres síntomas ah eso también se los pregunté en el examen pero muchos escribieron 5P y está bien ¿no? pero los tres principales síntomas de la tromboembolia pulmonar son disnea taquicardia y taquitnea otra manera de presentación es la propagación a través de los canales linfáticos esto nos da una carcinomatosis pulmonar el tumor se encuentra no es una bola sino que decide infiltrar los vasos linfáticos no los ganglios sino los vasos linfáticos y entonces nos da un patrón de red reticular fíjense estos son los ápices aquí está la tráquea el esófago el ápice el vértice pulmonar derecho y el ápice pulmonar izquierdo y vemos mucha raya como si fueran raíces de un árbol eso es un patrón reticular por una carcinomatosis linfangítica pulmonar ¿sí? o propagación a través de las vías aéreas esto es típico de lo que del tumor que antes se llamaba carcinoma broncoalveolar ahora ya no se llama así ahora se llama adenocarcinoma de distribución lepídica pero bueno fíjense como esto se ve como un llenado de los alveolos como si fueran focos de neumonía y entonces seguramente el médico podría confundirse y decidir darle tratamiento antibiótico y ¿qué va a pasar? no va a mejorar ¿qué tenemos que hacer? pues una broncoscopía y tomarle cultivos y biopsias para ver si no es un hongo tuberculosis o cáncer ¿sí? entonces se fijan son diferentes tipos de manifestaciones radiológicas no necesariamente vamos a encontrar una bola en el cáncer de pulmón depende de de por dónde se vaya diseminando van a ser los hallazgos y bueno el derrame pleural del que ya habíamos hablado ¿cuál es la imagen típica del derrame? ¿la imagen radiológica típica del derrame? ¿el signo es menisco? menisco menisco muy bien ahora ya vieron que la radiografía pues nos va a dejar como muchas interrogantes el siguiente paso para el abordaje diagnóstico del cáncer de pulmón va a ser una tomografía y deberemos de pedir tomografía contrastada de tórax y de abdomen la tomografía nos ayuda muchísimo a encontrar la lesión a ver si está rodeada de alguna estructura importante a la cual puede estar involucrando las características de la lesión si se ha ido a distancia o no y tiene una sensibilidad y una especificidad súper altas ¿sí? estos son cuatro ventanas para parénquima de cuatro pacientes diferentes son cortes nada más para ir al grano esta es una imagen redondeada lobulada con bordes espiculados así se llaman todas estas rayitas que salen como de la lesión se llaman bordes espiculados o corona radiada esta lesión con estas características ¿será benigna o será maligna? maligna 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 siempre ¿sí? todas estas características son altamente sugestivas de malignidad acá tenemos otro paciente con un nódulo redondeado bien delimitado y tiene esta colita pleural ¿sí ven la rayita blanca? aquí ¿esta lesión será benigna o será maligna? benigna benigna las malignas son podría ser benigna salvo que tiene la colita pleural entonces nos crea un interrogante porque tiene un potencial intermedio de malignidad por esa retracción pleural ¿sí? esta rayita este tumor que nace en el bronquio principal izquierdo aquí ¿será benigno o será maligno? maligno maligno seguro maligno ¿y este nódulito? ¿será benigno o maligno? benigno ¿no? porque está muy delimitado ¿qué es lo que hace? redondito bien delimitado mande ¿qué es lo que doctora ¿qué es lo que hace que generalmente las lesiones malignas sean así irregulares con picos y y las benignas ¿no? o sea ¿qué qué hace eso? ¿qué qué mecanismo? las células las células tienen una proliferación exagerada entonces todas esas rayas blancas que tú estás viendo son células que están infiltrando hacia hacia la periferia y si tú lo dejas crecer pues va a seguir infiltrando y va a seguir retrayendo estructuras y se va a ir metiendo a otros lados y los benignos no crecen gracias por eso los ves redonditos bien delimitados pequeños ¿no? entre más pequeño sea un nódulo más probable que sea benigno entre más grande sea la lesión sobre todo las masas más probable que sean malignas ¿sí? acuérdense nódulo siempre mide menos de 3 centímetros de diámetro masa o tumor siempre mide más de 3 centímetros de diámetro entre más grande la lesión más potencial de malignidad pero para poder decirle a alguien bueno tiene usted diagnóstico de cáncer de pulmón necesitan tener la evidencia en la mano de manera que deben forzosamente de documentarlo con una biopsia con un método citohistológico que nos demuestre células malignas en la muestra analizada y siempre vamos del método menos invasivo al método más invasivo siempre ¿sí? les voy a enseñar los métodos ¿qué haremos con este tumor central? está aquí en el bronquio principal izquierdo ¿cuál será el método inicial para el abordaje de un médico general? ¿será enviarlo al nivel de atención? sí lo vas a referir pero podrías irle avanzando ¿qué estudio le podrías pedir? tomografía y un ultrasonido ultrasonido no tiene sentido tomografía pues aquí está ¿qué estudio un poco invasivo te va a demostrar si pudiera haber células malignas? ¿una resonancia? no este una ¿una citología? eso una citología de expectoración le vas a pedir al paciente que vaya al laboratorio de patología por un carbo wax así se llama o citología de expectoración le van a dar en el servicio de patología de cualquier laboratorio le van a dar un vasito con un líquido de color anaranjado es anaranjado porque tiene rifampicina ¿y para qué tiene rifampicina? bueno tiene alcohol formol y rifampicina y la rifampicina el alcohol y el formol van a proteger del deterioro de las células y la rifampicina va a evitar que se pudran porque va a ser la primera expectoración del día durante cinco días consecutivos y luego lo regresa otra vez al laboratorio y entonces el patólogo hace un extendido celular y hace la citología de expectoración y observa mediante hematoxilina si es que hay alguna célula neoplásica en esa citología de expectoración ¿sí? ahora ¿cuál será? ah bueno entre más central la lesión mayor rendimiento diagnóstico para la citología de expectoración es bastante sensible bastante específico si está central y grande el tumor es probable que descame células hacia la vía aérea y entonces puedan salir pero ese a veces no sale positivo muchas ocasiones entonces sí como dijeron anteriormente lo van a tener que referir a un centro especializado para que se haga un diagnóstico adecuado ¿cuál será el siguiente paso para el abordaje diagnóstico ya en un centro especializado? ¿hacer una broncoscopía antes de biopsia? eso la broncoscopía va a servir para la biopsia la broncoscopía tiene una alta sensibilidad nos ayuda a estadificar y tiene diferentes métodos les voy a enseñar hay broncoscopias rígidas que es como este y broncoscopias flexibles como esta esta es una fotografía de finales de 1800 principios de 1900 donde los neumólogos no se llamaban así se llamaban tisiólogos porque curaban la tisis que era la tuberculosis y este es un tisiólogo haciendo una broncoscopia rígida en un corte cadavérico hoy en el siglo 21 siguen siendo iguales el paciente tiene que estar sedado por completo para evitar dolor es una varilla la que le meten la desventaja de la broncoscopia rígida es que llega a la carina y ya no puede pasar más porque es un tubo rígido entonces inventaron la broncoscopia flexible en la broncoscopia flexible puede estar conectado a un video broncoscopio y entonces no solo el broncoscopista sino todos los que están aprendiendo pueden ver en una pantalla de televisión el procedimiento el broncoscopio flexible llega mucho más distal de la carina llega al tumor y tiene la posibilidad de biopsiar todas estas bolitas verdes que son los ganglios mediastinales las estaciones ganglionares de las que hablábamos hace rato entonces ¿cómo se ve una broncoscopia por dentro? así se ve en la columna que tienen en su lado izquierdo son las vistas normales y en la columna que tienen en su lado derecho son las vistas patológicas entonces fíjense aquí tenemos en la entrada de las cuerdas vocales este tumor debería de verse así aquí tenemos a lo largo de la tráquea todas estas lesiones exofíticas que son patológicas porque debería de verse así y aquí lo que vemos es el bronquio principal derecho con esta lesión exofítica debería de verse así esta es la carina principal y nos ayuda a llegar mucho más distal mucho más allá de la carina principal fíjense estamos más adentro de la carina principal aquí vemos la luz de un bronquio aquí se ve otra aquí se ve otra y aquí no se ve nada porque toda la superficie del orificio está edematizada de manera que está cerrado el orificio ¿sí? por un tumor aquí también se ve una carina carina es la división entre dos bronquios no necesariamente es la principal aquí vemos la luz de un bronquio y aquí en el fondo vemos un tumor nos acercamos más con el broncoscopio y podemos ver la lesión tumoral con más detalle más cerca entonces se toman biopsias de las lesiones y se mandan a analizar con el broncoscopio eso en el caso de las lesiones centrales pero en el caso de las lesiones periféricas se acuerdan que este nódulo lo habíamos visto con un potencial intermedio de malignidad por esta colita plebral por esta retracción ¿cuál será el método inicial de menos a más invasivo para poder hacer el diagnóstico en esta lesión? ¿servirá? dime el que dijo que se ponía el ultrasonido guiado no sé si la punción eso la punción no va a servir la citología de expectoración porque está lejísimos de los bronquios que están centrales ¿sí? tampoco servirá de entrada la broncoscopia porque no va a llegar tan tan lejos entonces lo ideal es que entre más adyacente esté a la pared torácica se entre de fuera hacia adentro como dice Edith con una punción que puede ser con una aguja de una BAF biopsia por aspiración con aguja fina es lo que significa BAF biopsia por aspiración con aguja fina o con un trucut son dos tipos de agujas como quiera que sea se va a puncionar desde afuera tiene una muy buena sensibilidad una muy buena especificidad entre más grande y más pegada a la pared costal más probabilidades de obtener diagnóstico y menos probabilidades de complicaciones ¿cuál es la principal complicación? el neumotórax porque se puede ponchar el pulmón ¿sí? se puede desinflar pero es baja la probabilidad y entre más experimentado esté el individuo el médico para hacer el procedimiento pues menos complicaciones va a tener fíjense es un corte tomográfico de una mujer aquí están sus glándulas mamarias está acostada en decúbito lateral este es el corazón esta es la mano del radiólogo intervencionista que está introduciendo la aguja para llegar a esta lesión ¿sí? esa es una biopsia por aspiración con la aguja fina entonces como atraviesa cierta cantidad de parénchima pulmonar sano el riesgo pudiera ser un neumotórax si no se hace con la debida con el debido cuidado doctora ¿y esta podría ser igual una biopsia este incisional? no la biopsia incisional son estas por toracoscopía o por toracotomía porque estás haciendo una incisión quirúrgica y por decir si es maligno obviamente antes de hacer esto no se sabe entonces se hace esto para saber qué características tiene pero o sea si se hace esto y cuando se retrae la aguja se siembran las células o sea porque de alguna manera me imagino que se debe de sembrar estas células malignas alrededor del tejido sano ¿no? entonces no hay posibilidad depende del tipo de tumor depende del tipo de tumor y casi nunca sucede eso es una leyenda urbana así como lo de la leche y la tos que me decías en una de las primeras clases así es una leyenda urbana que la gente no quiere biopsiar a sus familiares porque no se va a regar o aquellos que dicen ay no se regó el cáncer porque le hicieron la biopsia a los doctores ¿no? esos médicos asesinos una vez que el paciente tiene cáncer pues tienes que hacer el diagnóstico y sin diagnóstico no hay tratamiento o se biopsia o no hay tratamiento y se deja libre evolución ¿sí? Sí, gracias entonces hay dos métodos quirúrgicos para obtener las biopsias que son la toracoscopía que es la cirugía de invasión mínima entre más más grande el tumor y más adyacente más pegado a la caja torácica pues mejor rendimiento diagnóstico o de plano cuando ya lo tienen que abrir ¿no? las incisiones grandotas que les he enseñado de como 20 centímetros se llama toracotomía es la diferencia ¿sí? no hay mejor nódulo que el que está en patología mejor siempre es que se encuentre un nódulo pulmonar pues no nada más lo biopsias si es posible mejor lo quitas entonces ¿qué pasa con el mediastino? dijimos que el primer sitio donde dan metástasis el cáncer de pulmones hacia el mediastino a los ganglios mediastinales ¿servirá la radiografía para ser un buen punto de partida para visualizar ganglios de mediastino? pues basándome en la clase pasada yo digo que no porque aunque nos dijo que lo de los ángulos pues finalmente no está sabiendo a ciencia cierta exactamente lo más que puedes llegar a ver cuando hay ganglios mediastinales crecidos es que el mediastino está ensanchado y ya es la única información que te da la radiografía por lo tanto el punto de partida para el abordaje del mediastino siempre va a ser una tomografía contrastada porque se acuerdan que sin contraste todo se ve isodenso y con contraste pues ya se ve más hiperdenso más hipodenso y diferencias mejor las estructuras vasculares de los ganglios linfáticos ¿sí? entre más grande sea un ganglio principalmente cuando son mayores a un centímetro en su eje corto se acuerdan que son como frijolito el eje corto es transversal y el eje largo es longitudinal entonces el eje corto entre más grande sean mayor a un centímetro más probabilidades de que sea cáncer entre más chiquitos sean los ganglios más probable que sean inflamatorios entre más grandes más probable que sean neoplásicos y esto no es para que se lo aprendan pero son las diferentes 14 estaciones ganglionares fíjense cada frijolito tiene un color diferente entre más ganglios afectados peor pronóstico entre menos ganglios afectados mejor pronóstico y mejor sobrevida para el paciente el PET ¿qué es el PET-CT? aquí estábamos revolviendo un poco de PET ayer en la clase ¿qué significa PET-CT? tomografía este por emisión de positrones eso PET significa tomografía por emisión de positrones este es un estudio que también van a pedir al departamento de medicina nuclear y este se utiliza el metabolismo para diferenciar aquellas células con potencial maligno de aquellas células con potencial no maligno entre más rápidos estén dividiendo las células más glucosa van a captar ¿sí? porque para las mitosis necesitan emplear glucosa de manera que entre más rápida división más van a brillar lo que inyectan con el PET hay muchos radiofármacos que pueden inyectar el más comúnmente utilizado es el 18 fluor entonces le inyectan al paciente glucosa marcada con 18 fluor de soxi y corre por el torrente circulatorio y va a alojarse en aquellas células que tengan mayor cantidad de mitosis de manera que en teoría la 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 teoría del PET significa que todo lo que brilla se tiene que biopsiar porque puede ser cáncer ¿qué es lo malo del PET? que no distingue lesiones pequeñas menores de un centímetro y otra cosa mala son los falsos positivos y los falsos negativos ¿qué es un falso positivo? una prueba que haya salido positiva pero que realmente no tenga nada que ver con la enfermedad realmente o sea que si brilla y no es cáncer así son los falsos positivos en el PET ¿qué enfermedades van a brillar sin ser cáncer? pues todas aquellas enfermedades inflamatorias pueden ser cualquier infección bacteriana o por hongos o por tuberculosis o alguna inflamación local debido a alguna manipulación todo eso va a brillar y no va a ser cáncer entonces te va a meter ruido y también tiene falsos negativos ¿qué significa falso negativo? que realmente la persona está enferma pero la prueba por alguna razón salió negativa exactamente no brilla y si es cáncer y es el tipo de neoplasias que tienen un periodo de duplicación muy largo como en el caso del adenocarcinoma lepídico que antes se llamaba bronquiolo alveolar o de los carcinoides sus tiempos de mitosis son muy largos entonces no van a captar glucosa y no van a brillar entonces ¿qué significa todo esto del PET? pues no es la panacea no sirve para hacer diagnóstico sirve solo para etapificar ya que sabes que el paciente tiene cáncer se puede hacer un PET para saber si se ha regado a otros órganos pero no te va a servir como método de inicial abordaje ¿sí? miren este es un PET es un paciente con seis cortes diferentes eso es un PET es un estudio de gamagrama el cerebro siempre va a captar porque el cerebro es metabólicamente activo todo el tiempo despierto y dormido consume glucosa el cerebro las vías de eliminación son las vías urinarias entonces los riñones los ureteros y la vejiga también van a captar porque por ahí se elimina la glucosa lo que es anormal son todas esas metástasis pulmonares y el ganglio supraclavicular derecho que tiene el paciente pero un PET es difícil de interpretar ¿no? así si no estamos experimentados pues no sabemos entonces inventaron el PET-CT el PET-CT es un aparato híbrido han visto los tomógrafos que tienen una ruedita bueno el PET-CT tiene dos rueditas pasa el paciente por la primera ruedita que es el PET y pasa el paciente por la segunda ruedita que es la tomografía y entonces te da una ubicación anatómica con la actividad metabólica específica y lo que hace el aparato es fusionar las dos imágenes en una y hace imágenes híbridas ¿sí? este es un PET-CT es más bonito y más fácil de interpretar ¿ya vieron la diferencia entre el PET y el PET-CT? está padre ¿no? bueno ¿y cómo se tapifica el cáncer de pulmón? igualito como se divide en células pequeñas y células no pequeñas igual se va a tapificar en células pequeñas solamente vamos a decir si es enfermedad extensa o enfermedad limitada y el cáncer de pulmón de células no pequeñas va a utilizar la clasificación de TNM aquí no me acuerdo creo que agarré una plática un poco más viejita porque la última tapificación es del 2018 este 2009 es del 2018 ahorita se las paso por el WhatsApp ¿sí? y entonces el TNM sirve para para que tú sepas T de tumor N de nodo o ganglio linfático y M de metástasis ¿sí? fíjense la T igual no la copian se las paso al rato te habla de qué tan grande está el tumor entre más tamaño más agresivo más más avanzado entre más relación con estructuras locales más avanzado y entre más relación con estructuras a distancia más avanzada entonces es T de la 1 a la 4 N nos habla de los ganglios linfáticos para fines prácticos para que sea fácil de entender si los ganglios linfáticos están del mismo lado del tumor es T1 si son subcarinales es T2 y si son contralaterales es T3 a grandes rasgos entre más N más avanzado y menos sobrevida y la M de metástasis cuántas tiene son intratorácicas o ya son a distancia entre más M peor pronóstico y peor sobrevida ¿sí? entonces vamos a hacer un ejemplo ¿qué hacemos con esa información? se vacían esta tabla entonces el nódulo que hace rato solo vio Evelyn es un nódulo que medía 2 centímetros ¿no? no tenía nodos ganglios linfáticos ni tenía metástasis o sea era un T 1 N 0 M 0 ¿qué estadio clínico tiene ese paciente? 1A era un 1A entonces es un T1 es un estadio clínico T1 ¿cuál es el tratamiento del T1? resección quirúrgica ya no necesita ni quimio ni radioterapia y ya lo curaron pero como solo Evelyn lo vio y nadie más lo vio pues ya progresó y entonces ahora el tumor mide 7 centímetros es un T2B ajá T2B tiene ganglios ipsilaterales N1 y no tiene metástasis ¿qué estadio clínico es? 2B 2B ajá se puede resecar y a lo mejor le dan un poco de quimioterapia para consolidar la curación y ya se olvidó del cáncer también se curó pero como solo Evelyn lo vio ya progresó y entonces ahora es un tumor que mide 7 centímetros de diámetro tiene ganglios subcarinales y no tiene metástasis ¿qué estadio clínico es? 3A mide más más de 3 centímetros digo más de 7 centímetros ¿no? bueno es un T3 ajá exactamente es un 3A ¿sí? ¿me están entendiendo cómo se hace? y cualquiera de los tres que ya tuviera metástasis ¿qué estadio clínico sería? 4 4 por lo tanto ya es incurable todavía hasta el azul oscuro se pueden operar pero ya el 4 ya no y el tratamiento es paliativo ¿ya vieron cómo se utiliza TNM? bueno y nada más con que sepan que para las células pequeñas es o enfermedad localizada o enfermedad extensa no importa no es suficiente información para el médico general ¿sí? no no es importante que se sepan las características para cada uno ¿cuál es el tratamiento del cáncer? pues es multidisciplinario necesitas a muchos especialistas que estén trabajando en conjunto para el mayor beneficio de cada uno de los pacientes el único tratamiento que resulta ser curativo va a ser siempre la cirugía la cuestión es que no todos los pacientes van a ser candidatos a la cirugía depende de qué tan avanzado o qué tan poco avanzado esté la enfermedad que se pueden o no operar e incluso con la cirugía muchos pueden recurrir puede volver a crecer el cáncer entonces van a tener que estar bajo vigilancia otros tipos de tratamiento para el cáncer dime este entonces por ejemplo si hacemos la cirugía y también les damos un tratamiento por radiación eso podría ayudar o nada más emplea la cirugía y no hay tratamiento de radiación no si hay radiación este es el acelerador lineal mira con este de la radioterapia todo depende del estadio en el que esté el paciente todo depende del estadio en el que esté a los estadios tempranos no necesitan quimio ni radio los estadios intermedios necesitan cirugía quimio y radio y los estadios avanzados a veces radioterapia para control local quimioterapia pero siempre va hacia paliativo porque van a tener una sobrevida baja si el paciente que ya tiene metástasis cuál es su esperanza de vida un año con tratamiento si decide recibir tratamiento alrededor de seis meses y se les recomienda y si deciden no recibir tratamiento alrededor de un mes manda y se les recomienda la quimioterapia a estos pacientes ya no si si se les recomienda a todos si si se recomienda a todos los pacientes cuyo estado funcional sea adecuado o sea que sean autosuficientes que se bañen que se peinen que vayan al baño hacer pipí popo solos aunque esté la aunque la aunque ya tenga metástasis su esperanza de vida sea pobre ¿por qué? porque eso se llama tratamiento paliativo van a tener menos dolor y van a tener una mejor calidad de vida si reciben tratamiento a cuando no lo reciben o sea la quimioterapia y la radioterapia también les quita el dolor sí a pesar de los efectos adversos que tienen o sea es mejor gracias siempre sí entonces la quimioterapia pues es la convencional que conocemos todos ¿no? que utiliza siempre como base cualquier medicamento que tenga platina más alguna otra droga y les dan una primera línea de tratamiento si el paciente progresa le pueden dar una segunda línea de tratamiento tratando de prolongar un poco su supervivencia pero hay unas nuevas terapias moleculares que están diseñadas en contra de receptores específicos de las células que hace que ciertos tipos de tumores respondan mejor sin tantos efectos colaterales como decía Antonio de la quimioterapia convencional esta quimioterapia es la que tira el cabello provoca náusea provoca vómito y ven en las películas que el paciente se siente terrible ¿sí? en la actualidad dependiendo del tipo histológico de tumor le puedes dar otro tipo de tratamientos si son adenocarcinomas y tienen mutado el factor de crecimiento epidérmico van a ser candidatos a estas cosas que se llaman inhibidores de tirosin que son pastillas una tableta diaria el resto del tiempo mientras no progresa el tumor y si son epidermoides les pueden dar anticuerpos monoclonales que son por la vena pero no tienen todos estos efectos colaterales ¿cuál es la gran ventaja de utilizar terapias moleculares y anticuerpos monoclonales? la supervivencia es mucho mayor de los pacientes sobreviven mucho más tiempo que con quimioterapia convencional con menos efectos adversos mayor sobrevida y mejor calidad de vida ¿cuál es la gran desventaja de estos tratamientos modernos? el costo son carisísimos entonces pero esto esto o sea cuando yo estaba del lado de ustedes cuando yo era estudiante solamente había quimioterapia no existía otra cosa y 20 años después existen otras nuevas opciones eso significa que cuando ustedes estén dando clase a lo mejor ya hay otra mejor opción la idea del tratamiento para el cáncer ojalá pudiera llegar a ser curable ojalá ¿no? pero en la actualidad se considera una enfermedad crónica degenerativa así como la diabetes o como la hipertensión arterial esos no se van a curar se van a morir por complicaciones de la diabetes y la hipertensión seguro pero su esperanza de vida y su calidad de vida son muy buenos siempre y cuando sigan las indicaciones ¿ya me entendieron? es lo mismo con el cáncer en la actualidad lo mismo bueno ya vamos a acabar ¿cuál es la sobrevida de un paciente con cáncer? pues entre más temprano mejor supervivencia y entre más tardío se diagnostique menor supervivencia ¿sí? entonces es súper importante el diagnóstico oportuno si yo les pregunto ¿el cáncer de pulmón es curable? ¿qué me van a contestar? sí como todo cáncer depende del estadio eso sí depende del estadio y sí Antonio también tiene razón si es curable sí se detecta a tiempo entonces hay que hacer esfuerzos por prevenir a la gente que no fume a la gente que fuma decirles que todos los días son buenos días para dejar de fumar es un buen día para dejar de fumar cualquier día si es un fumador si tiene el factor de riesgo pues tratar de hacer detecciones oportunas son los todas estas herramientas son las que van a mejorar la supervivencia del paciente y en enfermedad avanzada pues no todo está perdido porque hay tratamientos si no para curar para curar si para paliar ¿sí quedó claro? ¿dudas? doctora bueno pues ya acabamos entonces este si quieren ahorita les en unos minutos les comparto ¿dónde está esto? les comparto la de tabaquismo ahorita que que terminemos y ya si hay dudas podríamos hacer esto el lunes tenemos el examen me avisan a qué hora y si tienen dudas de tabaquismo revisamos la plática ya sin el estrés del examen ¿sale? doctora o mejor podríamos hacerlo de la otra opción que nos había comentado que el lunes tuviéramos la clase y el martes el examen sí también si quieren sí yo creo que eso estaría mejor piénsenlo porque ya ya también los veo así con cara de ya estamos hartas y queremos vacaciones así igualita que mi cara nada más que yo yo lo disimulo muy bien y ustedes no entonces este piénsenlo pónganse de acuerdo y ya me dicen opción uno el lunes tabaquismo y el martes examen o les mando la plática de todas formas se las voy a mandar les mando la plática el lunes examen y si tienen dudas el mismo lunes después del examen las resolvemos ¿sí? coméntenlo entre todos bueno bye chicos pónganse a estudiar muchas gracias doctora bye buen día